¿Qué es lo que se puede traer? Y la ley dice que le tienes que informar al detenido de manera inmediata la razón, el delito, las circunstancias de modo, tiempo y lugar por qué fue detenido, quién lo acusa, cuándo lo acusó, cuál fue la razón. Se trata de una privación ilegal de la libertad en la que la policía estatal detiene a dos personas que están haciendo campaña para mí. Y todavía usted me quiere seguir entreteniendo. Me acaba usted de prometer que los iba a bajar, los iba a llevar a declarar, los íbamos a asesorar y nos iba a entregar. Y ahora me dice que no, que yo tengo que pasar a verlos mientras usted me sigue ganando tiempo. O sea, no juegue. Mi tiempo está a su disposición, pero no puedo tener bajo mi tiempo la libertad de dos maestros, dos profesores de escuela, que no tienen nada que ver más que querer un cambio en este estado. Y andan promoviendo el voto a mi favor. Ese es el delito, es el delito por el que está actuando el gobierno estatal así. Usted es abogada, no solo es abogada, es agente del Ministerio Público. Y está dispuesta, usted representa a la sociedad, no representa al gobierno. Pues representa a sus dos profesores. Por favor, pues ayúdeme con eso. Pero van a declarar o no van a declarar. Sí, sí. ¿Qué los esperamos entonces para platicar con ellos si antes declaramos? Declará, antes de que nunca les traigan a hacer la luz conmigo. Yo entiendo la situación de usted, de verdad, no es personal. Entiendo que está recibiendo instrucciones. Lo sé. No es contra usted. Yo lo que quiero es que usted, nada más conforme a la Constitución, al Código de Procedimientos Penales, al Código Penal, se acuerde. O sea, que ustedes vengan, declárenlos. Si procede la fianza, fíjensela. Si no hay elementos que, si no se configuran los elementos del tipo penal, nos lo entregue, nos lo llevamos. Aquí nada más, para la cuestión de que no son incomunicados, quiero saber quién es de las dos personas que quiere verlo. Entonces, ¿nadie quiere subir a verlo? Esa es mi pregunta. La pregunta es, ¿quién denunció? Le reitero, ¿verdad? Estamos investigando, se está llevando unidad a las dos. Sí, por eso, se está investigando. ¿Quién denunció? A ver, se me lo permite. El Ministerio Público nos dijo que la conducta había sido porque estaban entregando unas tarjetas. Le quiero leer, abogada, con todo respeto, el artículo séptimo, la fracción séptima, de la ley correspondiente. Dice, mire, solicite votos por paga, promesa del dinero, otra contraprestación, también mediante violencia, amenaza.